¡Suscríbete al canal! No bastaba con dejarme el bocate en un viaje de 7 horas En la típica estación de servicio en la que te hacen parar sí o sí A que te compres un colacao de 10 euros No, ahora tengo que ser el show privado de este tío Es que te juro que no estoy exagerando, de verdad O sea, mira todo el mundo O sea, están a su bola, tranquilos, no sé Escuchando música con los cascos O viendo una serie O escribiendo un mensaje a su novia Diciéndoles que sí Que por supuesto que su relación abierta, distancia Va a funcionar a la perfección No sé, gente adaptada al siglo XXI Pero siempre hay un rarito Y si no hay un rarito El rarito suele ser tú Así que... Tengo algo en la cara, ¿verdad? Pues me acuerdo Mi madre que cuando me salían granos Que era bastante Me ponía como base de maquillaje en la cara Para que los niños Pues... No se rieran de mí Me empezaron a llamar Magno Malmendrado La adolescencia en Logroño es un poco así Nada que intentes destacar O seas un poco diferente Prepárate para la que te viene encima Encima no lo puedes esconder Entonces... No sé Yo creo que es por eso que nos acabamos yendo Me acuerdo un día Que llevé una tote bag a un instituto Una tote bag de los girasoles de Van Gogh Una decisión estética arriesgadísima Lo sé Me acuerdo que al día siguiente Había un hilo en Twitter que decía Un hilo que hizo un tío de mi clase Las tote bags ¿Por qué son el accesorio más inútil del mundo? ¿Y por qué están diseñadas por y para pijipis de Barcelona? Nada, es broma En Logroño nadie utiliza Twitter Hubiera salido en el periódico En la portada o algo así La gente en Logroño es un poco cotilla Sinceramente Y un poco envidiosa Bueno, al menos tengo un público poco exigente Hola, mi Diego ¿Qué tal ves el viaje en mi vida? Escucha Estoy esperando Pero ya sonazo y me voy a la cama Que mañana tu hermano va al instituto Y sabes que me levanto Y la verdad que no me quiero acostar Pero estoy muerta Estoy cansada Y que sepas Que vas a probar suerte Que vas a realizar algo que te gusta Tu sueño No te lo tomes en serio Disfrútalo Que no funciona No pasa nada Lo has intentado Y sabes que puedes volver Porque tienes tu hogar Y sabes bien Vayas donde vayas Que aquí están tus raíces Y siempre vas a ser bien recibido Y vamos Con los brazos abiertos Te esperamos Mi vida Sé sensato Usa la cabeza Los pies en la tierra Siempre mi vida No te dejes llevar Por cosas que no te aporten nada ¿Ok? Ahora tengo dos opciones O no le digo nada Y puedo que pierda el bus Lo pensaría un poco De persona horrible la verdad O me digo algo Que quedo bien Ahora que en el día Y así no penséis Que soy una persona de mierda Allá voy Oye tú Que se va el bus Ah no no tranquilo Tranquilo Si yo voy a Logroño Yo no voy a Barcelona Que el mío sale en 20 minutos Vaya plot Tío pues es que no me suenas Pero de nada Ya es que hasta que no fui a Barcelona Empiezas a ir de fiesta Así que antes difícil ¿Sabes que hubiera molado? ¿A qué? Un mes más Te quedas un mes más Y coincidimos antes En Raz Que en Logroño Buena facultad Sin verdad O sea División de fotografía Y tu máster En el mismo edificio se hacen Hostia ya ves Ya ves Claro que sí Curioso Tío ¿Por qué lo dejaste? No o sea Si yo lo terminé Y cuando taza Pero es que Tío fue terminar Y estaba en el mismo punto de partida O sea Sí La gente con más talento Pues sí Encuentro trabajo Pero es que los demás Subieran de allí O es que Se subieron a la espalda de alguien Y las iba subiendo poco a poco Y es que a mí eso Me reventaba O sea A mí eso no me gustaba para nada No, no, ya, ya A ver Si Que se hubiese querido Lo hubiese hecho Pero es que Tío Barna es un sitio No sé Y encima es cargado de cojones Mi compi decía Que allí O te encuentras O te pierdes Del todo Vaya movida Y lo peor no era eso Lo peor era Despertarte por las mañanas Salir con gente Contarle tus movidas Tus mierdas Tus ideas de grabar cosas Tus chistes Volver a casa Y no ser tú mismo Es que Al final Eso era yo mismo Cuando hablaba por teléfono Con mi madre Y con mi novia Tío O sea Era como Si no fuese yo ¿Sabes? Era como si hubiera Perdido tus raíces Justo Sí Perdí mis raíces Sí, sí Pero vaya Que no me arrepiento para nada Oye ¿Y tu hub no? Mierda Mierda Perdón Salud tío Buen viaje Buen viaje Ey Que te dejan la mochila Tú Guárdame una pa Cuando vuelva a Logroño Chao Oye tú ¿Una Nikon Ananologica? ¿Por cuánto se vende en Wallapop? Lo que te dejan la mochila... No te dejan la mochila, no te dejan la mochila... Gracias por ver el video.